Hoy se casa nuestro amigo Shanna, un 10 de diciembre, y manda cojones. Que en la copa de la bienvenida, en lugar de entrante, pongan polvorones. Esta noche ya tan señalada, en vez de tocado, veo por todas partes. Gente de papá no es disfrazada. Y es normal como no equivocarse. Y el amor los recogió, ole, ole, ole. Shanna y Fanny su pasión, 17 años de amor, por lo que poder contar. Ese amor que los delata al echar la vista atrás, y ver al pequeño y creer. Y mirando a su pequeño a la hora de jugar, la mamá se le derribe. Es un amor, el que hoy se jura en los dos. Paciencia, ternura y pasión, lo que los hace inseparables. Besada ya, no esperes que llegue el final, que el tiempo se pare aquí. Y disfruta este momento, con tu princesa de nuestro muero, 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 muero. Averte a mi modo tan feliz. ¡Gracias! 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 Gracias.